Creo que la derecha alternativa también seduce a los hombres jóvenes. Bueno, vamos a ver qué dice Aymer Román sobre por qué la derecha alternativa seduce a los jóvenes y por qué los jóvenes están hartos ya del feminismo. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas prore las cazamos al vuelo y vamos a ver qué le pasa a Aymer Román con sus lloriqueos y sus inventos y chorradas. Porque, bueno, no suele salir nada decente de lo que dice esta tipa. Y vamos a desmontarla una vez más. Creo que la derecha alternativa también seduce a los hombres jóvenes, no solo porque, bueno, estamos viviendo un momento de backlash antifeminista, ¿no? Una reacción que, bueno, es cíclica. Ha pasado siempre que nos hemos encontrado en un momento de auge, ¿no? A ver, tienes que entender una cosa. Siempre que un grupo intenta quitar los derechos de otro grupo, ese otro grupo se defiende. Suele pasar. Entonces, si es un grupo muy pequeñito que intenta quitar los derechos a otros, pues no es muy relevante. No hay mucha reacción, no hay mucha gente que se defienda. Reaccionario significa alguien que reacciona frente a algo. Por ejemplo, un anticapitalista es un reaccionario del capitalismo y un capitalista, pues es un reaccionario del socialismo, del comunismo y tal, ¿vale? No hay unos reaccionarios y los demás no. Todo el mundo es reaccionario frente a algo. Entonces, evidentemente, si montas el feminismo a ella lo grande, a gran escala y empiezas a quitar derechos a los hombres y empiezas a dar privilegios a las mujeres, que ya tienen casi 500 privilegios por ley, pues es lógico que haya gente que proteste. Es lógico que haya gente que esté pagando un montón de pasta mediante impuestos, que vea repartido ese dinero en un montón de chiringuitos y de chorradas y ve que un montón de gente iba a su costa y entonces no le siente del todo bien. Es normal que los estudiantes que estén recibiendo constantemente charlas sobre lo malos que son porque son unos opresores y porque maltratan a las mujeres por respirar y luego vean que en realidad entre los jóvenes, entre los menores de edad, hay más casos de agresiones de mujeres hacia hombres que de hombres hacia mujeres, que es lo que dan los datos actualmente, pues donde se plantean cosas. Porque si ellos intentan decir que están siendo víctimas de agresiones de mujeres, les llaman agresores y que algo habrás hecho, seguro que la tienes oprimida a la pobre, pues entonces evidentemente hay una reacción. Pero vamos a ver cómo nos explica esto Aimee Román. Luego viene esta reacción virulenta, pero además... Virulenta... bueno, por lo menos no lo dice violenta. Virulenta, pues bueno, viral, ¿no? Lo que pasa es que se presenta, sabe presentarse como disruptiva, como punky. Bueno, porque lo es. ¿No? Como antisistema incluso. Sí, de hecho el cantante de los Sex Pistols, que empezó a movilizar y a extender todo esto de lo punk, ahora él es de derechas y dice que ser de derechas ahora es lo punk. Con los Ramones, lo mismo. Es que, por favor. Entonces, ¿es antisistema ser de derechas? Sí. Económicamente hablando, el Estado lleva creciendo desde el siglo XVII cada vez más, cada vez subiendo más impuestos, interviniendo en más cosas, dedicándose a más cosas, creciendo, 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 creciendo del 10% del PIB al 50%. Se ha multiplicado por 5. Entonces, evidentemente, lo antisistema es querer que decrezca, porque la tendencia es ser de izquierdas, la tendencia es a cada vez crecer más, cada vez más gasto público, más intervencionismo. Y culturalmente, pues, lo más de lo mismo. El establishment de la ONU, la OTAN, todas estas organizaciones supranacionales, todos los grandes gobiernos y tal, son feministas. Todos van con la Agenda 2030. Por favor, el rey lleva la Agenda 2030 de los progres. Entonces, evidentemente, ser antisistema ahí sería en contra del sistema. Y la izquierda se la chupa al sistema. Pero vamos a ver la opinión de Jaime Román. La estética, que antes asociábamos más a las izquierdas, ¿no? Entonces, se contrapone a una izquierda que parece, o la gente ha llegado a leer, como mojigat. Sí, y puritana, que no puedes hacer absolutamente nada, que todo es opresión y que todo es malo. O sea, la libertad del tema, antes la defendía la izquierda, ahora la defiende la derecha. Ahora, pues, es malísimo para la salud irse de señores de caricias. Y si una mujer decide, pues, libremente dedicarse a eso, pues, está oprimiendo a las demás mujeres porque está fomentando que las cosifiquen y tal. Al final, todo les parece malo. Luego, la libertad de expresión, que se supone que antes defendía a la izquierda. Al llegar al gobierno, al poder y tal, nunca la han llegado a mantener defendiendo. Pero bueno, pues ahora la defiende la derecha. Ahora la izquierda quiere censurar prácticamente todas las cosas. Te tiene que decir a ti qué pronombres usar para ciertas personas y tal. Y la derecha, pues, defiende libertad de expresión. Tú verás. Y es que la derecha conservadora ha absorbido muchísimas cosas de la derecha liberal. Y se nota. Porque te regaña, porque te insta a corregirte, ¿no? Te dice que quizás hay cosas que tienes que replantearte o que, sí, que tienes que deconstruir sobre tu comportamiento, ¿no? Entonces yo creo que... Y es que antes eso lo hacía esa derecha conservadora puritana, venida de la nobleza o del esnovismo, que te decía, pues eso, que no te puedes tocar, que no puedes ver, no porque todo eso es pecado. Y ahora el pecado lo ha asumido la izquierda, con otro relato. Pero al final va por el mismo nicho, para las personas que ven degradante, que ven malo, hacer todo eso. Sea por el motivo que sea, quien quiera conseguir acabar con esas prácticas, pues en vez de aferrarse ahora a lo puritano, se aferra a la izquierda feminista. Antes, una persona puritana, que no quería esos comportamientos alrededor suyo y que el mundo fuese de esa determinada manera, pues tendía a ser más de derechas, porque la derecha era la que intentaba dar argumentos para luchar contra eso. Esa misma persona, criada en un entorno de izquierdas, pero teniendo esos mismos gustos, ahora tiende al feminismo, porque es el lobby que se carga de ese nicho. Al final, tienen los mismos instintos básicos ambos. Lo que pasa es que los argumentos y las herramientas para lograr sus fines, se los acaban dando otros. Antes la derecha, ahora la izquierda. Sí que podemos tener que reformular nuestra estrategia comunicativa. No, seguida así, por favor. Para no alienar de entrada. No alienas nada, simplemente creas rechazo porque es una mierda lo que defendéis. Y no están alienados. Entienden perfectamente lo que defendéis, pero no lo quieren. Y es que son tan moralizantes estos, que están con... No, es que si no piensa exactamente igual que yo, están alienados. Es que, como... Reflexiona, lo que piensen, que... No, 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 no. Que les convenga más otra cosa, no, 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 no pueden entender eso. De la población, pero tampoco podemos caer el riesgo de hacerlo validando sus prejuicios y acomodándonos a lo que quieren oír. Ah, no, claro, hay que acomodarse a tus prejuicios, ¿no? Hola, porque da como la sensación de que está hablando de que la derecha era puritana y tal por prejuicios y cosas. Pero nosotros no, somos puritanos porque tenemos ahí todo un desarrollo feminista y un argumentario, una investigación y tal. Lo mismo que la derecha puritana, ¿eh? O sea, lo que pasa que no estás en ese entorno y no los conoces. Pero evidentemente los puritanos, conservadores y tal, tienen una reta hila de argumentos que soltarte para llegar al mismo punto que tú. Lo que pasa es que no lo conoces y piensas que simplemente es un prejuicio de no, es que no quieren eso porque... No, no, tiene muchas cosas, sea religiosa o sea tal, pues es lo suyo. Y tú tienes el progresismo y todas estas ideas que también en el 99% son cosas casi religiosas o son religiosas porque la ciencia, los hechos y tal, no acompañan, ¿eh? Pero bueno, ya que eso, ve mi vídeo de por qué no soy feminista y no me voy a extender ahora porque es mucho rato para demostrar que son ascientíficos estos, son negacionistas de la ciencia. Es lo que hace la derecha, entonces al final siempre vamos a tener un trabajo más difícil por hacer porque además también, como he dicho otras veces, nosotros también queremos ser rigurosos. Claro, la derecha no es rigurosa. Ellos lo tienen más difícil y convencen menos porque quieren ser rigurosos, pero luego te dicen que vivimos en un patriarcado. Claro, sí, sí. Lo que estamos ofreciendo es menos cómodo, menos reconfortante muchas veces. Claro, claro, por supuesto. Es menos cómodo y sí, porque claro, cuando hay un problema en cierto sector, por ejemplo, gente sin vivienda, la solución de ellos es ¡pues ocupa! ¡Ale! Sin embargo, la derecha liberal o tal te dice, bueno, habría que construir más oferta de vivienda, desregular el suelo, facilitar que se construya para comentar la oferta, es algo a largo plazo. Es algo que hace que bajen los precios, pero a largo plazo y sin destruirlo absolutamente todo como la ocupación, la regulación de precios. El algoritmo de redes como TikTok y Twitter, sobre todo ahora en los últimos tiempos desde la adquisición de Elon Musk. Elon Musk también ha adquirido TikTok, claramente. Y la mercantilización de la insignia de verificación. Tiene un marcado sesgo, creo, de derecha. O sea, que ahora se ha de pago la insignia de TikTok, que es de derechas. En parte porque su mensaje es incendiario, sensacionalista, reduccionista, es muy fácil de fragmentar, de consumir deprisa y además genera mucha crispación. Sí, 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 el mensaje de la izquierda es mucho más elaborado y de la derecha es muy simplón. Que los salarios son bajos. Solución de la izquierda. Pues subamos el salario mínimo. Pues subamos por ley los salarios. Que se gana poco. Pues que se gane más. Solución de la derecha. Habría que eliminar el salario mínimo porque eso hace que la gente poco productiva, que produce menos de lo que tendría que pagarle el empresario por contratarle, hace que no sea rentable por ley. Entonces toda esa gente queda en el paro. Quedan muchísimas personas sin ningún trabajo que quedan compitiendo con los pocos empleos que puede haber en esa frontera. Por lo tanto, como hay muchísima oferta de trabajadores y muy poca demanda, los salarios que han empicado. Y además si aumentas impuestos, si aumentas regulaciones, si aumentas trabas a la inversión, hay menos inversión, menos empresas, menos puestos de trabajo y por lo tanto por oferta de demanda bajan los salarios. Lo que habría que hacer es desregular todo esto, quitar un montón de leyes y de regulaciones de trabas y de problemas y de gestiones para que aumente muchísimo más el empleo. Pero mucho más elaborado lo de decir, pues que por ley suban los salarios, que hagan que sí. Y mucho más reconfortante, ¿no? Por decir, espérate que a largo plazo, si hacemos estas cosas y quitamos estas regulaciones, llegará inversión extranjera, inversión nacional, inversión tal, aumentarán los puestos de trabajo. No, pues vamos a crear empleo público, venga, pim, pavis, vamos a estar vivos. Inmediato, ¿no? Claro, Jaime Román tiene de toda la razón. Y por lo tanto mucho engagement, ¿no? Y esto es algo que beneficia a las plataformas. Sí, pues la explicación de izquierda es mucho más larga, es mucho más larga. Sí. Podríamos decir que Berlusconi ha sido el precursor o quien inauguró esta derecha alternativa outsider que se presenta como traviesa, pícara, disruptiva, muy en la línea del Jimbro, políticamente incorrecto. O Jesús Gil y Gil también, ¿no? Pues esto se va a decir, a ver, no exactamente, pero es gracioso, ¿no? Un poquito. Es bueno, te lo compro. Lo que señala René, que se presenta como la contraposición a una izquierda mojigata, a un representante probablemente de una derecha tradicional se le habría reprochado y se le habría afeado, por ejemplo, que consumiera prostitución, ¿no? Pero a este tipo de figuras se les permite, en parte porque se celebra esa impunidad, ¿no? Impunidad. El hecho de que transgreda las reglas y los contratos sociales. ¿Qué contrato social, por favor? A ver, sí, es bastante punky Berlusconi y Jesús Gil, tienes razón. Pero es eso, es que la derecha conservadora pues ha agregado muchísima parte liberal. Y ahora el punky, el emprendedor, el rebelde, el que quiere prosperar, el que quiere hacer cosas, tiende a ser de derechas. Y el sumiso, el obediente, el que quiere que el Estado le diga lo que tiene que hacer, pues tiende a ser de izquierdas. Este modelo de hombre profundamente individualista, hedonista, antisocial. Eso lo saca de su papa, seguramente, ¿no? Se acaba convirtiendo en un modelo aspiracional. Más bien persona no obediente que quiere prosperar y que no simplemente el Estado le reparta las migajas, su cesta social de la compra y ya. Y que tenga que hacer lo que ellos le digan. Claro. En resumen, según Aime Román, la izquierda pues es súper compleja, súper elaborada y ¡buf! Qué difícil de explicar todo eso, ¿no? De que muy difícil decirle a los jóvenes, tuviera el salario mínimo. Se acabó la explicación. Y por eso no llegan, ¿no? Porque es muy complicado decir que falta dinero en este sector concreto laboral y que por lo tanto tienen problemas así. Pues dediquemos más dinero público. Eso es súper elaborado, es súper complejo. Es que, madre mía... Bueno, quizá para la gente de izquierdas eso es muy complicado de entender, ¿no? Pero no, Aime, no. No tiene sentido lo que dices por ningún lado. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos, un saludo y nos vemos.